El Consejo del Gobierno de Cabildo de la Palma ha aprobado el reparto definitivo del Plan Especial de Infraestructura y Servicios Sociales Municipales 2012-2015, para esta anualidad a la que la institución insular dedicará un millón de euros de fondos propios y que permitirá solventar las necesidades en obras y servicios de los municipios de la isla. Con esta inversión publicada en total de 3,4 millones de euros, asegura Jorge González, el consejero de Infraestructuras, que se pretenden acometer obras y servicios que beneficien a la ciudadanía, manteniendo el Cabildo de la Palma su solidaridad y siendo corresponsable de la actual situación económica de la administración local, por lo que activa vías de financiación que posibiliten, por un lado, la conclusión de obras y, por otro, que los servicios sociales esenciales mantengan su funcionamiento. Puntaena ha obtenido la ayuda de 49.573 euros con el fin de mejorar los centros de enseñanza. Kilian Jornet ha batido el récord histórico en la Transburgania 2013. El catalán ha logrado mejorar el tiempo de Dakota Jones en la pasada edición con casi 6 horas 54 minutos. El segundo puesto para Luis Alberto Hernando y el tercero para Sage Canaday. La categoría femenina la suica Emily Forsberg ha sido la primera en cruzar la meta. Al cruzar la meta, Kilian declaraba, Luis Alberto ha hecho un ataque arriba realmente impresionante y al final logré que ha logrado cogerlo. Ha aprovechado la zona de arriba, que era la más fresquita, el calor y después que dice que el calor y los 200 últimos metros son realmente duros, pero está muy contento con el resultado. Alberto manifestaba que había ido bastante a gusto hasta mitad de bajada, había pasado un poco lo que esperaba, ha llegado a un estallido que le había pasado y había empezado a sufrir. Y Kilian tiene mucha experiencia y sabía lo que había que hacer y también considera que hay que saber perder. No obstante, la Transvulcane del 2014 se ampliará a 104 kilómetros y será el próximo 10 de mayo de 2014. Muy pronto se abrirá el plazo de inscripción para todos aquellos que lo deseen. Muy pronto, pues también en el informativo de Punta Llena, podréis ver un vídeo con los mejores momentos de la Transvulcane 2013 a la hora de hablar de ella. Pues se trata de una carrera que al final ha tenido éxito en su quinta edición. Y estamos a la espera de la sexta. Si determinadas paradas de autobuses, como hemos visto, especialmente en los municipios de Garafía, Punta Gorda o Punta Llena, se han convertido en las ya conocidas como paradas solidarias, donde desde el anonimato numerosas personas dejan ropa usada y calzado, que luego generalmente durante la noche, o bien en las horas del día, en las que las carreteras están menos concurridas, es recogida por aquellos que más lo necesitan. Como vemos, la necesidad de ayudar a los demás es el conocimiento de que muchos de sus propios vecinos lo están pasando mal por las consecuencias de la crisis económica, ha agudizado el ingenio de las familias palmeras. Se trata de una entrega silenciosa, solidaria y sobre todo garantista del anonimato de quienes necesitan, por estar en una delicada situación económica, recurrir a este ropero social. Se trata de una alianza amistosa entre los que todavía mantiene sus puestos de trabajo y un mismo estilo de vida, y quienes se han visto abocados a empeorar sus condiciones básicas por la pérdida del trabajo, a la finalización del cobro de la prestación por desempleo, o aquellos que han pasado ya a formar parte del grupo. Cada vez más numerosos de desempleados de larga duración, entre los que figuran muchas familias en las que ya no trabaja ninguno de sus miembros. ¡Impresionante la salida! ¡Buenos vean! Amigos, hemos estado bien aquí aquí en seguimiento... ¡Una, dos, tres! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.